El reencuentro Lidia Vos y médico de familia en mi casa es la tuya. Los eternos Juani, tío Julio, Chechu, María y Anita se reencuentran con tía Alicia gracias a Bertín Osborne. Hay una cosa que se ha puesto muy de moda en la televisión de los últimos años, los reencuentros. Desde Operación Triunfo hasta Los Serrano, muchos programas y series hacen su reencuentro de actores, haciendo que los seguidores y los que crecieron con esos espacios televisivos se pongan un poco más nostálgicos. Uno de los últimos que hemos visto ha sido el que nos trajo Bertín el pasado viernes, 6 de abril. Con motivo de la eterna promoción de la serie La Verdad, que Telecinco lleva anunciando desde hace meses, Osborne entrevistó a Imarieta Bailsa. Y, tras el recorrido por su vida, tanto profesional como personal, la actriz recordó su gran época en Médico de Familia, la serie de los 90 en la que ella era la tía Alicia de toda España. Para vos la serie marcó un antes y un después en su carrera profesional, pero reconoce que lo más importante son los vínculos afectivos que consiguió tener con el resto del equipo, admitiendo que jamás había habido rivalidad entre ellos y que era un gusto trabajar allí. Además, después, algunos de sus compañeros dijeron que toda la ropa que sacaba Lidia o sus peinados se convertían automáticamente en tendencia para media España, nos veían muchos millones de personas y Lidia por aquel entonces era el modelo a seguir para muchas, decía una actriz que acompañó en la comida a Bertín y su invitada ya que, como no podía ser de otra manera, contó con visitas muy esperadas por todos los seguidores de la serie. Luisa Martín y Francis Lorenzo fueron los primeros en llegar. Ella interpretaba a Juani, la asistenta de la casa de Emilio Aragón y sus hijos. Pero, además de ser compañera de escena, Martín, para Lidia es algo más. Ambas se conocieron en la serie de Telecinco y, por el saludo que tuvieron ante las cámaras, parecía que no se veían desde las grabaciones. Nada más lejos de la realidad porque Vos comentó que las siete mujeres más importantes de su vida, las que han estado a su lado en los duros momentos que tuvo que pasar hace años, llevaban una pulsera y Luisa la mostró. Durante toda la noche pudimos ver una gran complicidad entre ella, incluso Martín dirigiendo a su compañera en las labores de la cocina. Pero no todo fueron ataques de nostalgia, ya que Martín estuvo muy divertida. Comentó batallitas de los rodajes, como cuando hizo creer a Emilio Aragón que se estaba colando en un avión con destino a Nueva York, o la confirmación de la famosa leyenda que decía que La Juani de médico de familia cocinaba para todo el equipo de la serie al mismo tiempo que interpretaba a la famosa asistenta, me pusieron efectos especiales para que pareciera que estaba friendo unos filetes, pero eso sonaba un poco raro y yo les dije que así no era real. Les pedí que me conectaran la encimera y a partir del segundo día, mi cometido era dar de comer al equipo, reconocía entre risas Martín. Francis Lorenzo, Julio, el amiguísimo del personaje de Emilio Aragón, afirmó que no quiso irse de la serie, pero aún así guarda un gran recuerdo del tiempo que estuvo. Aunque, lo que Francis tenía que decir no estaba relacionado con la serie. Y es que reveló que sus comienzos en la industria audiovisual, donde comenzó realizando Serie Rosa, una serie erótica que surgió en Francia y que se exportó a muchos países de Europa. Pero es que, además, Lorenzo realizó una confesión que pocos conocían. ¿Sabes quién empezó también en la Serie Rosa? Penélope Cruz, afirmó Francis ante la incrédula cara de Bertín. Fue en la quinta marcha, respondía Lidia Vos. Lorenzo hacía referencia al capítulo Ejetlui, donde Cruz hizo su primera aparición, un año antes de Jamón, Jamón. Los niños de médico de familia. Tras las confesiones de los dos compañeros, llegó el momento del reencuentro con los que fueron sobrinos de Lidia Vos durante la serie, Isabella Boy. A Arón Guerrero, al que también recordamos de Ana y los siete y Marietta Bielsa, que por aquel entonces tenían 13, 8 y 3 años respectivamente. Pero, con el paso del tiempo, ya no son esos jóvenes actores. Aboy ahora trabaja en una ONG y en una clínica después de haber acabado sus estudios. Marietta terminó empresariales y ya va por el segundo máster sobre comercio digital, y Chechu, tras haber seguido haciendo cosas en televisión también tiene tres restaurantes. Como los tres dijeron, su niñez es médico de familia y con algunos de los actores y del equipo de la serie aprendieron y crecieron. Aboy recordaba como Lidia Vos le explicaba como eran los dolores menstruales para una escena, piensa que es un dolor como cuando te comes dos hamburguesas muy grandes, le decía Vos. También hubo recuerdos para aquellos que no pudieron estar, pero quisieron dejar un mensaje a sus compañeros. Como Antonio Molero, quien recordó su papel como poli. En Marido de Juan y en la ficción y admitía que jamás se habían vuelto a hacer series como esa por el ajuste de presupuesto que está viviendo la televisión. Jorge Roelas. Marcial, quien moría en el penúltimo capítulo y traumatizó a niños y adolescentes de la época, recuerda todavía emocionado aquella escena en la que se despedía de la serie, pero también se reía de las miles de veces que se lo recuerdan. No hay día que no escuche lo de la muerte de Marcial, admitía además, también tenían recuerdos para los que ya se han ido, como Pedro Peña, el abuelo Manolo de la serie, hubo que grabar una escena en la que se caía por las escaleras, le trajeron a un doble y se empeñó en hacerla él, contaba Luisa. El mensaje de Emilio Aragón. Quien también dejó su mensaje fue Emilio Aragón, protagonista y lo que ahora conocemos como showrunner de las ficciones. Aunque. En lugar de tener un tono nostálgico, Aragón dejó un pequeño acertijo en el que volvía a hacer referencia a que Luisa Martín cocinaba realmente en el rodaje. Una oportunidad perdida para cerrar el recuerdo a una serie mítica con algún guiño a Nacho, el personaje que interpretó. Porque Aragón, gran genio de la televisión, seguro que hubiera tenido algo más que decir sobre la ficción que marcó un antes y un después en la televisión del país. Aragón, gran genio de la televisión. Gracias por ver el video.